Así es, es una noche, esto se lo debía, por razones personales, no me sentía con fuerza para seguir, pero esta noche ponerle lo mejor, lo mejor de sí, que Dios me dé fuerza para que esta sea una fiesta realmente para los trabajadores como ellos se lo merecen. Y como siempre digo, cumpliendo las expectativas que el gremio siempre se propuso, un gremio que demuestra cómo se trabaja, un gremio que le retribuye sus aportes en beneficio, y esta noche es una noche de fiesta, como ellos se lo merecen, cada uno de los afiliados se merece. Así que hoy se mezclan un montón de sentimientos y cosas, pero sí con la fuerza de darle la bienvenida y que podamos disfrutar una fiesta todos juntos como ellos se lo merecen. Y esa fuerza también te la está dando a vos seguramente toda la gente, todos los trabajadores, como reconocimiento al esfuerzo que vos a su vez haces por ellos, ¿no? Yo creo que el esfuerzo lo haces cuando todo lo que haces lo haces con pasión y compromiso, y yo creo que eso los trabajadores lo ven, y eso es importante, cuando vos tenés a tu gente que te responde, que te respeta, y eso no tiene palabras de agradecimiento, solamente a todos los trabajadores de la carne decirle gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos siempre, gracias por depositar su confianza en nosotros. Y vamos a seguir trabajando, como yo siempre digo, hasta que Dios nos dé la fuerza necesaria para estar al frente del sindicato. Miguel, esta noche el auto, la casa como cada dos años. El primer premio será la casa, el segundo premio será el auto, y después el tercer premio, hay bastantes premios realmente importantes, heladeras, cocinas. El electrodoméstico. El electrodoméstico, así que bueno, yo creo que el sindicato va cumpliendo año a año, dijimos cada dos años una casa y lo va cumpliendo, así que una casa como se lo merecen, amueblada como corresponde. Y con otra satisfacción, el centro cultural, arrancando con el ballet Herencia, por ejemplo. Hoy también nos acompaña el ballet Herencia, Herencia Joven, realmente como siempre ha respondido al centro cultural, y hoy con el orgullo de decir que tenemos más de 300 chicos que van a empezar este año, y bueno, con expectativas nuevas, con nuevos proyectos, ya próximamente vamos a alargar con el playón de patín. Así que bueno, un montón de proyectos para este año, y que no nos detiene, más allá de los tropiezos que tenemos en la vida, pero siempre nos proponemos salir adelante. Hemos visto una de las primeras clases de patín aquí dentro, la cantidad de nenas que están viniendo, ¿no? Increíble. Sí, realmente muy lindo, colmó todas las expectativas, no hay más lugar, así que bueno, ya el lunes empiezan a sacar las medidas y a empezar a trabajar para que en el término de 30 días tengan la pista como se merece, la pista a cielo abierto, y vamos a dejar esto porque cuando lluevan a hacerlo acá adentro, también próximamente estaremos inaugurando una parte nueva del sindicato también, lo que es chef y repostería. Así que con nuevos talleres también, vitrofusión, muchos talleres nuevos, y eso es importante. Bueno Miguel, felicitaciones, y bueno, que esto sea un empujón más para vos, anímicamente hablando, ¿no? Y poder superar esos trances duros que nos depara la vida a todos generalmente, ¿no? La vida no es fácil, pero nunca hay que bajar los brazos y hay que seguir para adelante. Por los que están y por los que vienen. Bárbaro Miguel, gracias y felicitaciones. Gracias.